Realmente una reunión muy positiva, muy cordial, muy positiva para ir resolviendo los problemas que tienen nuestros compañeros no docentes. En estos años complejos, difíciles, con presupuestos restringidos, hemos podido acordar esta ayuda, digamos ayuda escolar que nosotros le llamamos para todos los empleados no docentes. Para nosotros como institución estamos haciendo el máximo del esfuerzo. El año pasado hemos invertido en este rubro cerca de 240 mil pesos y hoy estamos casi en 400 mil pesos como inversión para este rubro. En un año complicado, donde ustedes saben, porque ha sido un informe que se ha ido dando desde el año pasado. La situación presupuestaria de la universidad no está siendo grata y justamente los gastos de funcionamiento es lo que más se ha reducido. Aún en esta situación se ha ido logrando, a través de las conversaciones con la gestión de la universidad, a través del esfuerzo máximo que se va dando, seguir haciendo un aporte al conjunto de los trabajadores. A partir de ahí, los compañeros que tienen hijos en edad preescolar, primaria y secundaria van a acceder al beneficio de esta ayuda, que no es una ayuda escolar, es extra. Quiero que no se confunda con lo que se otorga a partir del ANSES, porque el gran beneficio que tiene es esto de que no tiene el tope salarial que tiene el tipo de la ayuda escolar que se hace en general. Hemos acordado también en este mismo acto paritario que se va a comenzar a abonar en el sueldo ya del mes de febrero, con la condición de que los certificados que correspondan a cada uno de los estudiantes se tienen que presentar antes del 31 de marzo del corriente año. También hemos realizado otros acuerdos que es muy importante, que esta es la cobertura de vacante para todos aquellos compañeros que tienen licencia o dejan el cargo, como para ir ya comenzando a trabajar en la incorporación de nuevos empleados en los cargos que se van quedando como vacantes. Todavía nos falta todo el informe institucional y presupuestario que nos permita acceder a ello. Lo que yo puedo decir en esta instancia, lo que nosotros como trabajadores de ATUR podemos decir, es que lo que hemos encontrado es una gran predisposición por parte de la patronal y a los paritarios por ir resolviendo este tema y por no dejar nunca que nuestra planta vaya decreciendo, sino todo lo contrario.